Soledad Viviendo en la misión ¿Qué hago con tanto aquí? Si no te tengo a ti Te encontraré Te sentiré Acariciando mi dolor Llenando envidia de color Anselmar Abismos sin fin Son parte de mi historia pasada Ahora que te conocí Aprenderé a vivir Me enseñarás a sentir Me enseñarás a volar Serás principio y final Te encontraré Te sentiré Acariciando mi dolor Llenando mis días de color Te encontraré Te sentiré Te sentiré Te sentiré Si el miedo No deja sentir Si me encuentro Tu modo de seguir Tu modo de seguir Te sentiré Te sentiré Te sentiré Si me encuentro Si me encuentro Te sentiré Te sentiré Te sentiré Te sentiré Te sentiré